¿Qué tal chicos? Bueno, ya habéis visto el bungalow, vamos a ver otro de los elementos principales de Dream Camping 360, ¿vale? Es nuestro tipi, ¿vale? Adentro, ¿hola? ¿Hay alguien? Espectacular, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Bonito? Aquí se van a poder sentar, a comer, a cenar, a hacer las masterclass, a juegos tal vez, ¿verdad? Atrevimiento, ¿verdad? Podremos hacer las tutorías, podremos hacer un montón de cosas aquí dentro También por si llueve, por si tenemos algún problema meteorológico Y aquí pasarán muchas horas, aprenderán un montón, pondrán en marcha su Spaghetti Challenge Como ya os he dicho, les daremos las masterclass, les daremos las tutorías Y ellos tendrán su momento de desconexión de mí, del equipo Y podrán estar ellos solos en esta maravillosa mesa Metidos en este espectacular TV Tienda de indios, increíble Y, bueno, ¿a qué estamos esperando? ¡Que pasen los concursantes! ¡No! Que aún no están, que aún no han venido Esperar, tranquilos ¿Os habéis descargado la app? Espabilar, vamos, venga Venga, venga, chicos Espabilar, venga, 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 venga Nos vamos Venga, chicos Venga, 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 venga ¡iedo! Gracias por ver el video.